Carlos Pimentel cayó en la trampa del presidente Luis Abinadero, y es que esta movida nadie la vio venir. Tras el escándalo del Intran, el presidente está atando cabos y saliendo de cada uno de los actores directos en este escándalo antes de que llegue directamente a Palacio. Ustedes vieron el expediente como está fuera todo eso. ¿Y por qué yo le digo esto? Este decreto que el presidente Luis Abinadero emitió, nombrando a Carlos Pimentel ahora en alianza público-privada, mientras mantiene sus funciones en la Dirección General de Compras y Condulaciones de manera honorífica, tiene implicaciones legales, más allá de la incompatibilidad de las funciones, porque ¿cómo es posible que usted pueda ser juez y parte? Y se ha hablado mucho de eso. Si Compras y Condulaciones está ahí para vigilar, ¿no?, para supervisar y acompañar las compras y las condulaciones del Estado, ¿cómo es posible que el mismo titular de Compras y Condulaciones esté ahora en otra entidad de fondos públicos que también va a contratar y va a utilizar a la Dirección General de Compras y Condulaciones? Ahora, fuera de eso, vámonos a los temas legales. Miren, este fue el decreto, para que estemos claros. La condición, ¿no? Aquí dice en el decreto del presidente Luis Abinader, donde designa Carlos, dice artículo 1, Carlos Pimentel Florenzán queda designado director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, en adición a sus funciones de director general de la Dirección General de Compras y Condulaciones. Párrafo. Se modifica el artículo 8 del decreto número 329-20, que designó a Carlos Pimentel Florenzán como director general de Compras y Condulaciones. Y en lo delante, estas funciones serán desempeñadas a título honorífico. Esto es la forma, ¿no? De esta forma pretende el gobierno, el presidente Luis Abinader, justificar primero el tema de la Constitución y la Ley de Función Pública. La Constitución puede estar desempeñando dos cargos remunerados, excepto, excepto la función docente. Con esto buscan arreglar de esa forma. Pero, ¿qué pasa? Esto no es lo más relevante. Miren esto ahora que lo voy a compartir. Esta es la Ley de Alianzas Público-Privadas 47-20. ¿Qué Dirección General de Alianzas Público-Privadas será dirigida por un director ejecutivo, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos? Vamos a saltar al 6, que es el más relevante. Punto número 6. No desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza, con excepción de la actividad docente. Escuchen bien lo que dice aquí la Ley de Alianzas Público-Privadas. Que la persona que vaya a ser el director ejecutivo no puede tener ningún otro empleo, de ninguna forma. No le ponga apellido de que, bueno, pero si es honorífico, pero si es en la luna. No, no, no. Ahí dice, literal, no puede estar desempeñando ninguna otra función. No puede tener ningún otro empleo de ninguna naturaleza, excepto docente. Lo que quiere decir es que ese decreto del Presidente de la República viola la ley. Viola la ley general, la Ley de Alianzas Público-Privadas. Ahora bien, ¿el Presidente no sabía esto? Claro que sí. Tiene un consultor jurídico, asesor legal. Lo sabía. Y esta violación de esa ley fue deliberada. Y este decreto fue colocado estratégicamente. Y miren lo siguiente. Por ejemplo, que ustedes, y le voy a poner este ejemplo de alguien externo, entre comillas, del gobierno, para que ustedes comprendan de alguna manera las implicaciones legales. Miren esto. Esto es una publicación de Pancho Álvarez. Sí, el abogado, que es de participación ciudadana también. Igual que Carlos Pimentel, igual que el canciller, que tiene su cuota de poder en el gobierno porque los ayudaron a llegar. ¿Qué dice Pancho Álvarez? Abogado, cito, Carlos Pimentel se ha ganado la confianza del Presidente, pero su designación en Alianzas Público-Privadas no tomó en cuenta que el director de Alianzas Público-Privadas no puede tener otra función excepto la docente. Por ley, Pancho Álvarez, el mismo que hace unos instantes había felicitado a Carlos Pimentel, Pimentel, por la designación. Ahora dice, bueno, vámonos a la legalidad, porque aparentemente lo agarró fuera de base. ¿Pero por qué dice, se pone adelante Pancho Álvarez y dice esto? Que pareciera que reculara con relación al apoyo a Carlos Pimentel en esta nueva designación. Porque ahora que están entendiendo la movida del Presidente. Y por eso le dije en un principio que Carlos cayó en la trampa tras el escándalo del Intran. Con el escándalo del Intran, con la operación llamada Camaleón que lleva el Ministerio Público con respecto a ese contrato, están implicados todos. Yo lo había dicho anteriormente, está implicado el Intran, Hugo Benas. Está implicado compra y contracciones, Carlos Pimentel. Está implicado entonces, más para arriba, el ministro, el doctor ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, hoy ministro de la Presidencia. Está implicado el del IDAC, por cela. Está implicado el contralor. Entiendan bien. Inclusive el propio Presidente de la República, que fue quien autorizó todo eso. ¿Qué significa estar implicado? Estar implicado no quiere decir que haya un dolor de fondo. Eso hay que investigarlo. Pero, si usted autorizó, si usted intervino en algún punto, desde la articulación hasta la adjudicación del contrato, usted está implicado. Ahora, hay dolor, hay culpabilidad en su implicación. Eso se dirime dónde? En la justicia. Lo que pasa es que no quieren llegar hasta ahí. No quieren llegar a que tenga que dar explicaciones a los altos funcionarios, los peces gordos. Entonces, el Presidente de la República, que se hartó, se hartó de que Jochi Gómez lo desafiara públicamente, de que Jochi estaba revolteado porque lo querían dejar fuera del contrato. Entonces, ¿a quiénes han señalado los implicados? Fíjense cómo funciona el Ministerio Público. Desde que un delator premiado, el que ellos quieren, señala a los que ellos quieren, van y los buscan. Pero le señalaron a Luis Soto. Y el expediente menciona la paliza y nos lo han llamado a dar explicaciones. Entonces, esta movida estratégica y muy pensada del presidente, que no la vieron venir, ni Carlos Pimentel, ni Pancho, nadie de participación ciudadana, razón por la cual se van a revoltear a partir de ahora, fue su estratagema para salir de Carlos Pimentel, señores. Entonces, claro, designándolo en alianza público-privada y dejando como honorífica compra y connotaciones, violando la ley, para volver a la legalidad, ¿qué van a tener que hacer? Derogar una de las designaciones. Y lo más práctico será, bueno, ya que tú estás cobrando por alianza público-privada y compra y connotaciones es honorífica, suelta con preguntaciones y luego colocas a otra persona ahí. Ven. Entonces, salir de Carlos Pimentel de compra y connotaciones y llevarlo a alianza público-privada, planteárselo de antemano, ellos lo iban a ver como una afrenta, coño. Carlos dice, bueno, me están sacando, me están castigando, yo que me la jugué, me la estoy jugando. No, 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 Carlos. Vamos a designar, vamos a darte más poder, vamos a darte dos instituciones. ¡Pam! Público-privada y complementaciones. Ponte a armar eso ahí, honorífico en compras y cobra por la alianza pública-privada. Cuando venga lo de la ilegalidad, entonces, para volver a la legalidad, vamos a designar ahí otro director general de complementaciones y salen de Carlos. Eso se dio cuenta Pancho Álvarez, aparentemente ahora, porque inicialmente había felicitado a Carlos Pimentel por esta nueva designación, pero cuando vio que había un marco en Termacuto de una vez salió, no, eso no procede. ¿Por qué? Porque ahora están intentando devolver ese decreto, devolver el decreto de la alianza pública-privada para que Carlos se quede donde, en compras y condonaciones, porque ahí es donde está el marco donde pudiera salir implicado. Ahora, mientras él está en la cabeza de compra y condonaciones, no le pueden hacer un lío de allá, porque el que venga puede sacarme, y eso fue lo que yo encontré. Pero mientras él esté ahí, él puede manejar la información, defenderse desde adentro. Desde adentro. Entonces, ahora viene el pataleo de participación ciudadana. ¿Ustedes recuerdan una vez yo les dije a ustedes que participación accionó inmediatamente para proteger a Carlos? ¿Recuerdan ustedes que en las elecciones pasadas, participación que había hecho Mutis durante los cuatro años, salió denunciando que hubo compras de cédulas para las elecciones por parte del gobierno? Eso fue una advertencia que le enviaron en ese momento al presidente Luis Abinader. Mira, si te pones a inventar con Carlos, te vamos a entrar. Carlos no va a caer solo por el caso del Intran. Entonces, ahí recularon, protegen a Carlos totalmente, y se había apaciguado todo con Hugo. Recuerden que Hugo no salía. Pero como explotó ahora, por todos los movimientos y todas las cosas que hizo y dijo Jorge Gómez, que hasta trajo a Pompeo, ahora tienen que cortar la pierna, que está cogiendo cangrena. Y vuelve y sale participación ciudadana, esta vez a través de Pancho Álvarez, diciendo no, eso no procede, eso no es legal. No acepte eso, Carlos, que eso está en ilegalidad. ¿Y qué va a ser la justificación, el introito, para que Carlos Pimentel decline de alianza público-privada? No, no, eso entra en contradicción con las funciones que ya tengo, que son las de compras, para quedarse ahí. Porque si termina de concluir la estrategia del presidente y él cae en el gancho y salta de compras y contracciones para alianza público-privada, fácilmente le parten el PQS con el tema del caso central y lo sacrifican también. Porque por más leal que él sea con Luis y por más confianza que se haya ganado, si el presidente tiene que elegir entre Paliza y Carlos Pimentel, Pimentel la tiene fea. La tiene fea y con esta estrategia la tiene servida. Esta es la metodología, el mecanismo, la estrategia que está utilizando el presidente para salir de Carlos Pimentel. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto. Gracias. 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 Gracias.